¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A cuidar! ¡A cuidar! ¡A cuidar! ¡Uno, cero! ¡A cuidar! ¡A cuidar! Dos, cero. Tres, cero. Tres, uno. Tres, cero. 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 ¡Aquilar! ¡Cero, uno! ¡Uno, iguales! ¡Uno, dos! ¡Dos iguales! ¡Uno, iguales! ¡Dos, tres! ¡Tres iguales! ¡Uno, iguales! ¡Uno, iguales! ¡Uno, iguales! ¡Uno, iguales! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! 3, 5, 3, 6, punto de partido. 3, 7, 6, punto de partido. ¡Se acabó! ¡Voy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Apliar! ¡Cero, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, tres! ¡Apliar! 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 ¡Apliar!